La Municipalidad de Santa Fe, a través de un mensaje del Ejecutivo, del Intendente Emilio Jatón, envía al Consejo un plan de regularización de deuda, lo más conocido como moratoria, donde nos contempla las facilidades para todos los contribuyentes que tengan obligaciones con el municipio. Estamos hablando de un plan que fue pensado con muchos beneficios para que todo contribuyente que haya tenido alguna deuda de una, dos, tres cuotas, que se haya atrasado y se le haya hecho difícil el pago, pueda cancelarlo. Estamos hablando de un beneficio de un descuento que va hasta el 80% de los intereses para pago contado y también da descuentos y facilidades de pagos en cuotas. Bueno, la regularización, la moratoria ya arrancó hoy lunes 2 de marzo, ya está para que todos los contribuyentes puedan ingresar. Tenemos el término contemplado en la ordenanza de tres meses para que puedan cancelar todas las obligaciones y es muy amplio. Cuando digo muy amplio, está abarcando todo lo que son derechos, tasas y contribuciones del municipio. Por ahí el más común para el ciudadano común es la tasa general de inmuebles, que cada tres meses la municipalidad les emite la boleta que les llega al domicilio, pero no solamente abarca la misma, sino estamos hablando de lo que es el DREI, derecho de registro de inspección, que es el que pagan todos los negocios habilitados o comercios, entre otros, de la ciudad de Santa Fe, o algún tipo de contribuciones que puedan tener. Bueno, todos los contribuyentes que hayan tenido deudas vencidas con el municipio pueden hacer cualquiera de estos beneficios teniendo, si hacen un pago de contado, un 80%. También pueden pagar hasta 6 cuotas con un beneficio que es del 53%, hasta 12 cuotas con un beneficio del 43%, y también tenemos una opción hasta 36 cuotas a largo plazo con un descuento del 33% el beneficio que obtienen los contribuyentes. Vuelvo por ahí a remarcarlo, es amplio para todos los tributos y también para toda instancia, ya sea en vía administrativa o también judicial. Sí, las multas también, las multas es importante, porque en verdad las multas sobre el pago de contado tenemos un 35%, si se hacen cuotas, hasta en 6 cuotas, un 30% de la quita de la multa. Es importante destacar que por ahí es el momento de pagar cuando tenemos algunas multas que estamos debiendo, porque siempre a la hora de sacar el carne o algún otro trámite que tengamos que hacer, nos exigen el libre de multas y bueno, es la posibilidad con estos beneficios, esta oportunidad que queremos que no es para dejar pasar.